¿Qué es la biblioteca pública? En Navidad, para dar cabida a los estudiantes que están fuera de Valdepeñas y que pudieran estudiar y que este año lo hemos mantenido igual. En ningún momento se dijo que no se iba a abrir y que no hemos recibido ninguna crítica de ningún valdepeñero o valdepeñera y que hemos cumplido con nuestra promesa electoral. Y ahí están los usuarios que hemos cubierto por completo las expectativas y si hubiéramos tenido dos salas más, dos salas más que se hubieran abierto para tal fin y que ya de cara al año que viene intentaremos habilitar más espacio para cubrir la demanda. Pero creo que se ha cubierto con total satisfacción.